Se llevó a cabo la entrega del segundo informe de actividades de Omar Fayad Meneses, senador por Hidalgo, con el motivo de presentar algunos trabajos que se han realizado en el Senado. Ahí el legislador del Estado habló acerca de los servicios de Internet en sitios públicos. Entonces legislé y puse mi esfuerzo para que en 250 mil sitios públicos en México, y de esos muchos estarán en Hidalgo, tengan la posibilidad de tener Internet y entonces hay la posibilidad de tener Wi-Fi. Ustedes me vieron como alcalde de Pachuca lo que hice con los parques públicos. Yo establecé Internet gratuito en varios sitios públicos de Pachuca. Y entonces voy a trabajar y a seguir trabajando para ir metiendo a la gente al mundo de la digitalización y para ir acabando y contribuyendo con el gobierno de Hidalgo y con el gobierno federal a hacer más corta la brecha digital.